¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitec y hoy te voy a enseñar cómo resolver este pequeño problema que tuve con mi Mavic 2. Así que quédate ahí, no te muevas. ¡Dale! Pues bien, mi gente, resulta que hoy yo fui a volar mi dron a un parque que en días pasados yo fui a caminar y me llamó a la atención una perspectiva que vi. Yo dije, bueno, con el dron ese video tiene que verse brutal. Dije, bueno, me levanté temprano hoy y cogí para el parque. ¿Qué pasa? Cuando estoy en el parque, ya que estoy, un ejemplo, preparando todo para hacer la configuración del dron y que todo esté bien, porque recuerden, hay que calibrar la brújula. Es bueno también hacerle la calibración automática del gimbal para que todo esté en perfecto funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me tocó calibrar la brújula, me pasó esto. Entonces, no solamente me pasó una sola vez, me pasó varias veces. Yo lo seguí intentando, lo seguí intentando hasta que entonces yo caí en cuenta que el teléfono que yo tengo era el problema. Usted dirá, pero, pero ¿cómo que el teléfono era el problema? Sí, el teléfono era el problema. ¿Por qué? Le explico esto. Ese mensaje del error que me dio es porque había prácticamente un imán cerca de la aeronave. Cuando usted va a configurar la brújula, usted sabe que usted tiene que darle vuelta al dron. Y era porque yo tenía en la otra mano el control junto con el, con mi teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, caí en cuenta. Yo dije, si es algo magnético, si es un imán o algo, yo dije, déjame poner el teléfono en el piso porque caí en cuenta del MagSafe, del iPhone, para ver qué sucede. Y miren lo que me pasó. Y ahí se arregló el problema. Así que recuerda que si tienes un iPhone y cuenta con esa tecnología del MagSafe, recuerda cuando vayas a configurar tu dron o la brújula, poner el teléfono a un lado y hacerlo solamente con el dron. Dar la vuelta con el dron. Así que espero te funcione este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, déjenle like a este video y nos chequeamos en el próximo. Chao. 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 Chao.